Estaremos el día 23, 24 y 25 de octubre en convención, finalizaremos con el Comité Territorial de Justicia Transicional Departamental, el día 26 estaremos en Ábrego, el día 27 y 28 pasaremos al Carmen y el 29 llegaremos con toda la Secretaría de la Gobernación a San Calisto. El día 30 visitaremos Durania y del 1 al 5 de noviembre vamos a estar desde Pacheli atendiendo 14 veredas del Catatumbo, más de 5.000 personas, entre ellas las veredas de Angalia, Caño Indio, que es donde están las zonas de transición veredal, las veredas de Versalles, 20 de Julio, las veredas de Pilo Gringo y Orú, las comunidades de La Gavarra y de Pacheli. Y el 6 pasaremos a Teorama y con esto finalizaríamos el ciclo de lo que es la gobernación en cabeza de nuestro gobernador por el Catatumbo del norte de Santander. ¿Qué temas se van a tratar con todas estas comunidades? Bueno, lo que queremos es acercar a la gobernación, llevar todos los programas, todos los servicios, pero sobre todo hay un elemento muy importante, poder redignificar a todas las víctimas, a las personas que están allí, que están en medio del conflicto, que siempre manifiestan que están olvidados y lejos de Cúcuta. Entonces acercarnos a ello nos va a permitir escuchar sus necesidades y poder planear hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!